mejor vamos a entrar este está fallando está fallando bueno a ver carga muy lento para lo que no debe cargar lento vale le haré una miradita después a ver qué le pasa hemos jugado muchas veces o sea un pequeño cambio no destruye el mundo el multiverso verdad hostia su mapa ya lo conozco vale 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 no desaprovechen este servidor que tenemos es el río jack hay muchas armas ya está qué harina INCOMING se le pone en ESSELLING US 1,000 gatos 1,000 gatos 1,000 gatos 1,000 gatos 1,000 gatos estoy usando mal esto donde los compañeros a ver dónde estamos que entraron al servidor cabrones por dónde a este es el teletransporte me voy me voy con el teletransporte ala jodete bicho vale uy cuidado las arañitas de mierda a ver me voy a malgastar esta arma buena me voy a subir con el de ahí este es de Rusia bueno, ahora ahora ya ya se me acabo uy falle joder no lo mates antes que yo mierda a este lo mate jajaja a la jajaja toma toma en la pierna venga yo mato a los que aparecen ahí ya está ya está ahora para dónde aquí abajo hay uno ay espera 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 Joder, no le doy ¿Por qué? Toma, arañita de mierda Otra arañita Otra arañita Otra arañita ¿Cuántas hay de estas arañas? Uy, no le doy a mi compañero Me dejo solo Ya, voy a bajar Voy a bajar Ahí voy Au, lo lio No tengo Era araña A ver, bazooka, bazooka Que tenía uno Cuál, palo, palo Uy, uy, uy Cuidado, cuidado A lo mismo Y mis compañeros me dejan solo Me dejan solo Que cabrones Me dejan con todos los bichos Hijos de su madre Dejen de molestar Bichitos Pero, ¿cuántos se van a respanear aquí de bichos? Voy pa' acá Adiós Ala, y tú te mueres Chao Mira, ¿qué? ¿Qué? Muérete Y mis amigos Gracias, ¿verdad? Corre con Me dejan solo Se largan Cobardes ¿Qué están todos muestros? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ah, me quedé sin No Pero hay ese que ha separado ahí Oye, oye, ¿quién me disparó? Chao Hostia, me están diciendo Mataron a mi compañero Que hostia Pero ya Dejen de respawnear, cabrones Ya me quedé sin Ya me quedé sin Ya no aparecen? No Creo que ya está todo Ya te vámonos para allá Y mis compañeros, ¿dónde se fueron? Aparece algo Uy, algo me disparó Qué cabrones Aparecen de la nada Aparece otro ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Algo más potente ¡Eso! ¡Corre, corre! ¡Bazuca, bazuca! ¡Tengo bazuca! ¡Mierda, me atacó de la espalda ¡Mierda, mira, mira, mira! ¡Mierda, mira, 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 mira! ¡No, no, no! ¡No voy a agarrar aquí! ¡Corre, corre! ¡No, no! Adiós, bicho ¡Adiós, bicho! Pesado de bicho Se respawnean todo el rato ¡Ah, no! ¡Ahí viene uno! ¡Queja! ¡Queja de hacerte el alien! ¡Déjame en paz! Salta, salta Este ya salta hasta de aquí ¡Voy! ¡El bicho pequeño de mierda! ¿Dónde, dónde, chicos? ¿Dónde? ¡Hostia, que me disparó hoy! ¿De dónde? ¡Bazuca, bazuca! ¿Mato a mi amigo? ¡No! No lo maté, no lo maté ¡No, no, 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 no! ¡Joder, cómo aguantan estos bichos de mierda! ¡Hostia! Pequeñito Pequeñines, no, gracias Déjalos crecer Algo más potente ¡Esto! ¡Cabrones! ¡Muéranse ya de una vez! ¡Por favor! ¡Hostia! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Hostia! ¡Hostia, más! ¿Y ahora qué sale de aquí? ¡Hostia! ¡Vamos a morir! ¡Hostia! ¡Las redonditas de esas de mierda! ¡Pues acá! ¡Ahora de eso! Mierda, 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 mierda Joder Joder Mierda, mierda, otra Por si acaso Hostia, hostia, hostia Atrapados, eh, todos ahí Cuidado, cuidado La pelotita de mierda Hostia, me acaba de dar un buen toque Cuidado, cuidado, cuidado Que viene, que viene Que viene, que viene Que muérete ya, pelota de mierda Joder, joder, joder Me voy por acá Hostia, la otra Pero mueren Me cago la madre La linterna, la linterna ¡Incoming! ¡They're showing us! Corre, 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 corre Corre, cabrón Por eso entren a nuestro A este servidor que hay también para ustedes La cosa se va a poner Las que se van rotando de aventura en equipo Los que vengan O solos Si estáis Hostia, quise, quise, quise Me cago la madre Hombre, ¿qué no le di al bicho? La bolita de los huevos Mierda, mierda Mierda, mierda Ahí voy Joder Dicho grande, dicho grande, dicho grande Y chao la madre que otra Corre Algo bueno, algo bueno Que hostia Y mis compañeros ¿Dónde están? Por eso recuerdo Tranquilo, tranquilo Bichos locos ¿Y mis compañeros? ¿Dónde están? Ya dejen de respawnear Arañitas de los huevos Ya están Ya no se respawnean Voy a agarrar todo esto Le voy a cargar esto Vale, vámonos Por aquí no se puede, ¿vale? Vale, para eso queda clarísimo Vámonos Primero usar esta arma Que es la que mata mucho Con tu permiso Ahí voy ¿Dónde está la...? Ahí están los grandotes ¿Mate a los bichos grandes? Perfecto ¿Y mis compañeros? ¿Dónde? ¿Qué parte del server están? ¿Qué asco de bichos? Ahí va ¡niper! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué helicóptero? ¿Dónde está ese helicóptero peor? OK Vamos Vamos ¡M justification! me di yo solo ahí hay un helicóptero ¿dónde? corre, corre hay que subir, ¿verdad? corre, sube, sube ¡ah, no! es un enemigo es un enemigo no, hostia, hostia no, no, voy a morir la cagué hostia, me acaba de meter ese cabrón va a su carros, rápido, rápido está por aquí el helicóptero, no, vámonos rápido, 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 hay que matarlo pero ¿dónde están metidos los colegas? ¿dónde se han metido en el server? ¿dónde está? ¿dónde está el puto? ahí está, ahí, ahí, ahí ya casi va a morir, ya casi va a morir acaba de ir un compañero carga, carga, carga ¿estamos aquí el helicóptero o no? no, 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 no vale, cuidado corre, corre, corre joder, está bien cargado el cabrón oh, toma ya hay que ir a la madre uy, 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 corre, corre venga, va, que terminemos redondo esto oye, algo me disparó, ¿de dónde? ¿dónde está el? no lo veo aquí no está vamos, vamos, vamos ya te vamos a cargar ahí viene la mierda de araña esa vale me va a quitar no, aquí no hay nada cuida, 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 cuida ¿dónde está? ¿dónde está? ahí, ahí, ahí vamos, me acabo vale, agarra carga, carga carga rápido, carga rápido pesado, le he visto déjame en paz pesado no, 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 voy a morir, voy a morir voy a morir, voy a morir ya, vale, el bicho a este ya, por aquí ya está, corre, corre carga a este ¿dónde está? dónde estás ahí está, ahí está ahí está otro, otro otro, otro otro, otro, otro otro, otro, otro dear God oh, laszlo the finest mind of this generation come to such an end ¿dónde estás, dónde estás, cabrón? ¿dónde estás? te oigo no te veo no, ahí está no, fallé, fallé carga, carga, rápido necesito cargar aguanta, aguanta corre, corre, corre aguanta, aguanta ¿dónde está el cabrón? ¿dónde está? joder, tú mierda de bicho pesado de araña ¿dónde está? ¿dónde está? ahí, ahí, ahí mi cabrón le voy a dar me voy a dar mierda, mierda joder aguanta, aguanta vamos, vamos, vamos pero rápido ¿dónde está? ya casi lo tenemos ya casi lo tenemos ya casi lo tenemos ya casi lo tenemos mierda rápido, rápido, rápido rápido oh no chaito 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 ya casi sus es he le perguntado la y feminina más todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!